Bueno, a todos los miembros, a un nuevo vídeo. Bueno, ya sabéis que todo lo que rodea a Kojima es totalmente un misterio siempre, ¿no? Como ya sabéis, pues parece ser que se está rumoreando sobre que este podría ser su próximo juego y hay bastantes cosas que lo podrían indicar. Como ya sabéis, Kojima y Konami van a romper completamente su relación. Seguramente, pues, cuando se lance Metal Gear Solid pasará unos cuantos meses y ya anunciarán la ruptura y demás. Por ahora, pues, joder, no hay nada oficial, podríamos decir, oficial, oficial, oficialmente, pero vamos, que está claro que sale de Konami seguramente, al 100%. Así que, como bien sabéis, Kojima y Guillermo del Toro estaban trabajando en un juego juntos, aunque Guillermo del Toro, nuevamente, hace poco también dijo que se olvidaba ya del mundo de los videojuegos totalmente. Pero, bueno, básicamente que, bueno, que estaba trabajando con Kojima en un juego y tal. Y podría ser este, podría ser Blackhound. Estaréis viendo en la pantalla el juego. Quedan 14 días para que se revele el juego y demás. Tendréis la página en la descripción por si queréis pasaros por ella. Y, bueno, ¿por qué creemos que este juego podría ser de Kojima y no de cualquier otra maldita persona? Porque al darle a la búsqueda en Google, por ejemplo, pues, nos sale A y varios asteriscos de estos, o sea, nunca he sabido cómo se llaman asteriscos, no, coño, almohadillas. Y encajan perfectamente a Hideo Kojima Game. Como ya sabéis, pues, ese sobrenombre, pues, ha sido retirado de todas las cajas de Metal Gear Solid 5. Y, o sea, podría ser una referencia a que sería un juego suyo. La verdad es que es bastante misterioso que varios días después de que se lance Metal Gear Solid 5, pues, se anuncie este título y demás. Muchos dirán, no he tenido tiempo de trabajar y demás. Bueno, tampoco estamos diciendo que se lance el juego. Simplemente, pues, el anuncio del título y puede que esté con algo relacionado con lo que ya trabajó con Silent Hill. Y, bueno, lo hayan rehecho o recuperado para hacer este juego. Y tengamos, pues, el tan aclamado PT, que, bueno, que Silent Hill no iba a ser como PT. Ya lo dijeron y demás. Pero que, bueno, básicamente, pues, los restos que le quedaron, pues, seguir con ellos y darles el nombre de Blackhound. Parece ser que es un juego de terror, de brujas o algo por el estilo. Eso queda bastante claro por el simbolismo y demás que hay en la página. Y veremos, a ver. La verdad es que es bastante sospechoso. Y creo que, no sé, dar vosotros vuestra opinión. Sé que es rebuscado de cojones. Sé que es rebuscado de narices y demás. Pero, joder, ahí de Kojima Game, no sé, me resulta un poco sospechoso. ¿Que le ha querido hacer la desarrolladora así para darle más bola y demás al juego? Pues no lo sé. Sinceramente. Pero veremos a ver qué es lo que pasa. Kojima recientemente me ha dicho que va a hacer juegos toda su vida. O sea, también se está rumoreando de que va a estar en una compañía con bastante pasta. Y bastantes beneficios y demás. O sea, con bastantes ingresos para poder hacer un juego como le salga a los cojones. Y además, total libertad. Veremos a ver qué pasa. Porque todo lo que ronda con Kojima siempre es misterioso. Sabe muy bien cómo guardar sus cosas. Sabe muy bien cómo jugar sus cartas. Y veremos a ver. Por ahora, aquí está la página. 14 días para el lanzamiento de esto. Y nada, veremos a ver qué pasa. También se pensaba que esta página estaba relacionada con Metal Gear Solid. Y al final no ha sido así. Así que es bastante también extraño todo esto. Que también justamente estuviese o la gente pensase que estaba relacionada con Metal Gear. Así que nada, el juego saldría para PS4, Xbox One y seguramente Nintendo NX. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Y no sé, poned lo que opináis. Yo creo que, vamos, yo creo que sí. Sinceramente. O si no, pues la desarrolladora que está haciendo el juego tiene muy mala sangre. Sinceramente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!